9 y 12 minutos de la mañana, seguimos en desayunos informales. Tenemos parte del equipo todavía tarareando, Olivia Newton y John, no quiero mirar para ningún lado. Incluso algunos de nuestros invitados están en la misma línea, pero es hora de dar paso a la próxima entrevista. Hablando de pasos, perdón, hablando de pasos. Se vieron tirando algunas. Dijo que podía tirar unos pasos, así que lo invitamos. Porque nuestro próximo entrevistado, Juan Martínez, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, tenían más ganas de hablar de Olivia Newton y John que del tema por el cual lo trajimos. Totalmente. Vamos a respetar el guión y le vamos a preguntar por el anteproyecto de reforma de seguridad social. Yo creía que era por Olivia. Quedará para otra oportunidad. Bienvenido. Gracias, señor. Muy amable. Martínez, la semana pasada el gobierno le presentó a las Cámaras Empresariales, también al PIT-CNT, el anteproyecto de reforma previsional. ¿Cuál es el balance que hacen las Cámaras? Bueno, a ver, nosotros como confederación, desde el origen, siempre teníamos esa mirada a largo plazo de generar, que se produzcan reformas en el país, que entendemos son necesarias para mirar al país que queremos dejar al futuro, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y en esa línea, nos hemos puesto arriba de la mesa varias reformas y varios planteos. Sin duda, tener un país más competitivo, por lo cual estamos trabajando tanto en la instalación internacional, mejorar los costos internos, pero, por sobre todo, reformas que hacen a la agilidad y al desarrollo del país, como es la reforma al Estado, sobre todo en la digitalización de los procesos burocráticos, que sabemos que se está avanzando en algunas áreas. Otras, como una reforma laboral, donde la ley de negociación colectiva tiene más de 80 años en el país y vaya, se habrá cambiado el mercado de trabajo en este periodo. Y, entre otras, la reforma a la educación, que es vital para el desarrollo de cualquier persona. O sea, cuando hablamos de libertad, de oportunidades, de poder crecer, salir de situaciones críticas, creo que la madre de todas es la educación. No obstante, esta reforma a la ciudad social también tiene un impacto relevante y lo miramos como creemos que hay que mirarla. No como algo económico, no tanto como algo con el enfoque que se está poniendo ahora. Nos vamos a jubilar más viejos. Creo que no hay que mirarla con esa óptica, sino como lo que generó realmente esta reforma y lo que más importa, que es un tema demográfico. Creo que va por ahí, va por la suerte y la gran alegría que tenemos todos de que tenemos una mayor expectativa de vida en nacer. La situación interna de Uruguay, que tiene una tasa de natalidad, voy a decirle negativa, porque cuando en países el promedio es de más de 2, 1, 2,2, Uruguay tiene 1, 3, 1, 4. Por lo tanto, tenemos un decrecimiento de la población económicamente activa y un envejecimiento muy pronunciado, con lo cual hace que evidentemente el sistema por sí mismo no va a poder resistir tener una pirámide como tenemos que en los próximos 10, 15 años ya deja de ser pirámide y va a ser una base de edad adulta muy fuerte. Imposible que la población económicamente activa pueda solventarla. Pero eso no es una mirada justamente desde el punto de vista económico de la reforma. El diagnóstico es que hay una evolución demográfica que hace necesaria la reforma por un factor económico. La gente, desde su vida privada, personal, su caso, lo que ve es bueno, voy a tener que trabajar más años para poder jubilar. Sin duda, pero radica en un problema demográfico. Si no tuviéramos esta situación demográfica, no estábamos hablando de esto, capaz, y capaz si tuviéramos más inmigración, menos. Pero bueno, hoy la realidad es esa, el futuro inmediato apunta a eso y eso hace que tengamos dificultades económicas para poderlo solventar. Y hoy estamos destinando un porcentaje muy alto del PBI para sostener el sistema previsional, lo que nos impide dedicarlos a otro tipo de actividades para poder crecer. Entonces creo que hay que reordenar la casa y en general vemos con muy buenos ojos que se produzcan estas reformas y los cambios. Somos de aquellos que impulsamos que las cosas se hagan y ojalá los uruguayos en general entiendan que son necesarias para poder seguir transitando con aquello como dice la Ministra de Economía, no mirando con las luces largas, no mirando a las urgencias de hoy que a veces nos dejan de mirar lo importante y poder crecer como país. Hay un planteo, perdón, del PIT-CNT que claramente se opone por lo menos, no sé si a la reforma en general, pero por lo menos al tema de la edad de retiro, que plantea en vez de hacer crecer la edad de jubilación, buscar financiamiento por otro lado y ese otro lado podría ser, como uno de los planteos, mayor aporte de las empresas que tienen mayor rentabilidad. ¿Eso están dispuestos a evaluarlo o les parece algo viable? A ver, Uruguay es uno de los países que tiene una presión fiscal de las más altas del mundo y muchas veces decimos que trabajamos hasta mediados de año para pagar impuestos, cosa que es casi real y a veces uno ve que en otros países que tienen este tipo de presiones, como los países escandinavos, tienen otra devolución de esa retribución. En Uruguay eso no ocurre y es en eso que estamos trabajando, al ser más eficiente esa presión fiscal. Yo creo que más tasas de aporte cuando en otros lados del mundo se vienen bajando, no es el camino, no es seguir o pidiendo prestado o endeudándonos que vamos a crecer como país. Creo que hay que ser eficientes en la gestión. La preocupación son los años de retiro, te hablo con toda la propiedad de la ley, estoy en esa franja, el promedio de los uruguayos de jubilación hoy son 63 años y estamos hablando que en los próximos 5 años, porque esto se extiende hasta el 2027, para empezar a funcionar, va a ser de 65. Por lo tanto, creo que no es un gran sacrificio para los uruguayos el tema de un año más, un año menos a la vez de retiro, sino que va por el lado de pensar que dentro de 5, 6, 7 años el sistema previsional y muchas cajas que hoy se incorporan a esta reforma, no sé si van a poder soportar estar en pie aún. Me gustaría detenerme en este punto que mencionó Paula en relación a los aportes patronales para la jubilación, porque los números actualmente me gustaría mencionarlos, porque el aporte del trabajador es un 15% de su salario nominal, mientras que el aporte patronal es casi la mitad, un 7.5. Y esto es bien distinto a varios países del mundo, incluso a los países de la OCDE, donde el trabajador aporta un 8% y los empresarios aportan un 14% para la jubilación, es prácticamente a la inversa. Y si bien este proyecto de reforma no contempla modificar estos números, a mí me interesa conocer su opinión de los empresarios, porque si el objetivo es sostener a nivel financiero el sistema previsional, si ustedes estarían dispuestos a, de alguna manera, aumentar los aportes que deben realizar. A ver, todo pasa por ordenar la casa, si la casa se ordena y hay forma de que se mejore la situación previsional, es por irse a conversar. Hoy no está arriba de la mesa en la reforma. Pero es un peso, digamos, tributario muy fuerte para el trabajador, ¿no? Bueno, sí. 15% A veces dividimos trabajador y empresario y nos olvidamos que muchas veces somos los mismos, ¿no? Somos los que estamos, el quiosquero de la esquina es un empresario y es un trabajador, el cerrajero, el plomero, ustedes mismos. A veces faturamos y somos dos caras de la misma moneda. Hay presiones fuertes. Tener en cuenta que no solo con el aporte son jubilatorios, hay coberturas médicas que se pueden perder si no se hace la reforma, con eso se van a poder sostener. Hay previsiones y pensiones a la vejez que no se van a poder sostener. El gobierno anunció que va en camino, que si el PBI sigue creciendo como está estipulado, va a sacar el IRPF a los trabajadores. Por lo tanto, ahí va a haber una baja de presión a la masa trabajadora. Y bueno, hay que ver si está arriba de la mesa. Llegado el momento de necesario, se conversará. Hoy no está arriba de la mesa, no lo estamos pensando. El empresario entiende que hay mucha presión que tiene y es al revés. No va por el pago de impuestos, más impuestos, sino por generar más capacidad de producción, mayores ventas, mayores ingresos, más exportaciones para poder redistribuir vía impuestos que ya pagamos y bastante a las bienes sociales que hay que saberlo también a aplicar. Hoy más que nunca está en discusión cómo se aplican las medidas de apoyo social a los uruguayos. El apoyo al proyecto, digamos, en definitiva es explícito en torno a este anteproyecto mismo, ¿no? ¿O tienen alguna observación respecto a lo que es la reacción hasta el momento? Como todos, hay cosas que a veces no están y no están. Es muy nuevo. Hace una semana que lo entregaron. Son 307 artículos que lo hemos analizado bien. Y aparte va a correr mucha agua por debajo del puente antes que esto se apruebe, ¿no? Evidentemente hay muchas discusiones, idas y venidas. Pero en líneas generales apoyen. En líneas generales sí. Hay algunos temas que no se incluyen, como las certificaciones médicas, que es un gran problema para todos a nivel público y privado. Que, bueno, que mucha gente hay un alto nivel de certificaciones que a veces no sé si están muy bien otorgadas y que generan también un sobrecosto y un problema interno a las empresas para ordenarse. Pero entendemos que sí, porque también vemos muy interesante que hayan incluido a todas las cajas. Y creo que eso es un paso importante de igualdad, de solidaridad entre todos los uruguayos. Y ese punto que es uno de los polémicos, que es la caja profesional, la caja militar, todo a llevarlas a un sistema único que incluya el régimen de AFAP. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, sin duda. Que la caja militar se incorpore, sin duda. Inclusive creo que lo hace gradualmente. Si mal no recuerdo, hasta el año 2043. Todo un proceso de reajuste y acomodarse un poquito los zapatos en el carro. Pero importante que se incluyan todas y que no haya diferencias porque estemos sentados uno al lado del otro y tengamos criterios distintos. O sea que bienvenido por ese lado y sin duda que lo estamos apoyando. Usted decía, bueno, en realidad el promedio de jubilaciones en general anda en los 62, 63 años. O sea, subirlo a los 65 no es tanto. No son los 5 años que se dicen. Ahora, ese 62, 63 es un promedio. Seguramente hay mucha gente que se jubila a mayor edad porque eso obtiene mayor tasa de reemplazo. Y eso va a seguir ocurriendo si se sube el límite. O sea, el promedio seguramente no queda en 65, que es el mínimo, sino que va a quedar más arriba. Ustedes tienen un análisis a propósito de cómo impactaría eso en el mercado laboral, tanto porque implicaría tener personas trabajando de mayor edad y eventualmente también podría significar una dificultad para que los jóvenes se integren, que ya son la población que tiene más problemas para integrarse al mercado. Sin duda. No tenemos estudios. Sí, en la presentación que nos hicieron, hubo allí un análisis de vías gráficas de la situación etaria. Y lo que nos preocupa es que en los próximos 10, 12 años, la franja justo económicamente activa de 24, 39 años, es la que entra a decrecer, por lo que hablamos al principio, por la baja tasa de natalidad que tiene Uruguay, entra a decrecer. Entonces vamos a tener un problemita ahí de que la gente que económicamente activa puede trabajar se va a desplazar hacia la edad adulta en detrimento de los jóvenes, que cada vez son menos. Y por otro lado, creo que el foco hay que ponerlo en la generación de empleo. Sin duda. Por eso impulsamos tanto el desarrollo de las empresas para poder tener más generación de empleo. Y por suerte hay sectores como el agro, como la informática, ni qué hablar, que hoy están con tasas negativas, decimos nosotros, porque estamos necesitando gente y estamos tratando de armar algo para importar talento, para poder tener los cupos descubiertos. Así que creo que pasa más por generar riqueza, generar empleo, traer inversión, para que el país pueda sostenerse y desarrollarse. ¿Cómo está siendo el vínculo con José Pereira, el director de los empresarios en el BPS, que no era el que ustedes apoyan, que las empresas apoyaban, es de un solo Uruguay, y ha tenido una postura bastante crítica con la reforma? A ver, nosotros como confederación no impulsamos a nadie, sí a nivel individual de las cámaras han apoyado a otro candidato. Pepe viene del sector de la Cámara Empresarial de Valderado, por lo tanto, en lo personal, tengo vínculo con él, de anterior a esto. Creo que Pepe debería estar un poco más entrelazado y no caer en un organismo como si fuera un camicalla. A nosotros nos molestó un poco cuando él se presentó diciendo prácticamente que todo lo anterior no había salido para nada, no se había hecho nada y que había que arrancar de nuevo. Yo creo que el sector empresarial no es un sector de patotero ni de agresivo, sino todo lo contrario, de diálogo, y creo que hay que encarar las cosas con más diálogo y menos exigencia. ¿Y Pereira es un kamikaze, patotero, agresivo? No sé si es patotero, pero sí lo que tiene Pepe es que es medio que se lanza al vacío. Entonces hay que cuidar donde uno se lanza porque cuando vos hablas el nombre de muchos y que a veces somos tan divergentes, porque a veces en el sector sindical se mira más el foco en el trabajo, en el sector empresarial hay diversidad de sectores, de intereses, de necesidades, hasta de oposiciones encontradas. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de hablar y articular a todos para llegar a comprender a todos y entenderlos para buscar soluciones. Lo que pasa es que él sí habla en nombre de muchos, porque por lo pronto habla en nombre de la mayoría de quienes se despidieron por el sector empresarial, ¿no? Sí, prefiero no hablar mucho del tema cómo llegó hasta ahí, pero bueno. ¿Por qué? Hay temas delicados, pero sí creo que los... Pero porque está arrojando como una sospecha sobre... No, 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 todo lo contrario. Fue una elección y bien ganado. Pero creemos que hay lugares donde el sector político no debería intervenir y este es uno de ellos. ¿Usted cree que hubo una intervención de parte de...? Creemos que hubo alguna intervención, pero bueno. ¿De qué partidos concretamente? Además son las cosas que no quiero hablar. Obviamente se está refiriendo al oficialismo. Hubo, hubo, claro. Claro, claro, a ver, hubo un fuerte impulso en un solo Uruguay que hoy no sé si lo está respaldando realmente. Y un solo Uruguay, si bien es una institución que empujó hoy mucho para las reformas, no olvidemos que es una institución que no está consolidada como representativa de toda la actividad empresarial del país. Entonces a veces hay algunos sectores, pero llevó los votos y eso es lo que importa y bienvenido sea. O sea que ahora va a tener que acomodarse Pepe a nosotros y empujar junto a nosotros para que el BPS nos represente como tal. Él está diciendo, declarando que la reforma no la acompaña. Y es más, y dijo que incluso estaría dispuesto quizás eventualmente a juntar firmas para que caiga. Claro, ahí estamos en una posición encontrada porque entendemos que es necesaria. Tal vez voy a buscarle la vuelta a Pepe de que él diga que hay elementos que no están considerados en la reforma. Sí, puede ser. Pero nosotros somos, tratamos, miramos el paso medio lleno, tratamos de que hay cosas que hay que hacer, quedaron algunas en el camino, pero hicimos otras. Si vamos a esperar tener la excelencia, no vamos a lograr nada. Y después le pone foco mucho a la reforma interna de procedimientos dentro del BPS que no hacen a este tipo de reforma provisional, sino a una reforma, de una reestructura dentro del banco que depende del propio directorio que la lleve adelante. Usted, entre los desafíos que entendía que había que encarar como país, se refería a la inserción externa. ¿Cómo evalúa los pasos que se vienen dando en ese sentido? Bien, no con la celeridad que quisiéramos, pero bien, no olvidar que ya el tema con China ya está avanzando. El tema Singapur vía Mercosur también. El presidente acaba de anunciar hace pocos días de empezar a mirar al Transpacífico, con lo cual es muy importante ver el Sudeste Asiático. Y creemos que Uruguay tiene que apuntar a esos lugares. La Unión Europea nos tiene un poco en el freezer por temas de sostenibilidad ambientales y demás, que también es un tema a atacar y a considerar. A nivel empresarial, varias cámaras están trabajando en ese tema junto al Ministro Peña y al Ministro Paganini, que creo que tenemos que empezar a mirar con esa óptica la línea de los bonos verdes que viene impulsando economía. Creo que hacia ahí tenemos que ir como producción y como país para posicionarnos y captar mercados. Es la única manera que un país chico como nuestro pueda crecer y desarrollarse y tener divisas, inversiones para fines sociales. Cuando comenzó la entrevista, usted habló de varias reformas que eran necesarias. Una en la que puso especial énfasis es la de educación. ¿Está viendo las cámaras empresariales? ¿Ven con buenos ojos lo que se está haciendo? ¿Los tiempos en los que se está haciendo? ¿Tienen esperanzas que se concrete esta vez la reforma educativa? A ver, los tiempos nunca son iguales y siempre vamos a estar pidiendo más. Va a estar el pie más en el acelerador. Sí, la dirección creo que es la correcta. No olvidarse que como confederación impulsamos y fuimos co-creadores del libro abierto de 2021. Ese libro estaba integrado por técnicos, los técnicos más relevantes de todos los partidos políticos del país, dos de los cuales ya están dirigiendo hoy la educación del país, como el ministro de Asil de Ira y Robert Silva en la ANEP. Por lo tanto, sabemos que van a impulsar ese tipo de propuesta y de a poco la van desarrollando en la medida de las posibilidades porque aquello de los equilibrios es importante. Lamentablemente creemos que había que haberla arrancado antes porque ahora ya empiezan otros elementos arriba de la mesa. Hablamos fuera de cámara. Ya los réditos y los tiempos políticos electorales lamentablemente ya están tomando fuerza en el país y creo que no es momento de hablar de eso todavía, sino de impulsar las reformas para las cuales el gobierno fue elegido. Pero entonces, vale. No, me quedó la duda de si así como explícitamente apoyan el anteproyecto de reforma del gobierno en torno a la seguridad social, también explícitamente hay un apoyo al tipo de transformación educativa que está impulsando el gobierno. Sin duda, es más, a nivel empresarial y sobre todo a nivel de la Cámara de Tecnología de la Información. Se está planificando alguna propuesta para digitalizar también la educación y digitalizar procesos productivos en diversos sectores de actividad del país para impulsar la orientación de capacitación hacia ese sector que creo que sin duda va a ser el que domina el mundo en pocos años. Hoy dijo al pasar que estaban tomando gente del exterior en distintos rubros. En el rubro informático, sin duda. Hay más de 5.000 puestos de trabajo sin cubrir y que se van a buscar a veces a la vecina orilla. Y bueno, se viene trabajando en una ley de captación de talentos para poder cubrirlos. ¿Eso lo chaca a la educación? Lamentablemente. No, no, porque paralelo a eso se está trabajando a nivel de la UTU, a nivel de la URTEC, a nivel de las universidades en mejorar los niveles educativos, en general gente con más pensamiento crítico, motivarlos para que no se salgan del sistema. Creo que se viene trabajando también los empresarios, estamos aportando mucho a ello. Pero cambia más rápido la realidad que los sistemas, digamos. Todo cambia el sistema, aparte de haber, seamos sinceros, porque si no nos enceramos en Uruguay, yo de por sí somos muy reallos de los cambios, nos cuesta hacer esos cambios de cabeza estructural, pero no podemos seguir siendo más de lo mismo. Creo que tenemos la gran oportunidad como país y hoy, luego de atacar la pandemia como se ha considerado y como se vio a nivel mundial, es la oportunidad para hacer los cambios que necesitamos para crecernos. Desde el 85 se escucha hablar mucho por parte de algunos sectores de la madre de todas las reformas, que es la reforma del Estado. ¿Cree que se va a concretar? Mirá, hemos mantenido varias reuniones en el de gobierno, sobre todo a nivel de toda la ejecutiva, y por ese tema hay una propuesta arriba de la mesa, cuando vino la negociación con COFE, sé que algunas cosas hubo que negociar para poder llegar a un acuerdo. A ver, hay mucha disparidad en cargos, salarios, el mismo cargo, la misma tarea, a veces según un ministerio u otro se remunera en forma muy distinta. Creo que eso hay que ordenarlo porque es una ineficiencia que estamos pagando todos, pero lo que más nos preocupa es lo que dije al principio, es digitalizar el proceso. No podemos seguir pidiéndonos a la altura mía una partida de nacimiento. Ya nací, la llevé 40 veces porque nací, entonces creo que estamos generando ahí timbres, sellados, proventos para algún lugar, entonces estamos buscando más el recurso para vivir que la necesidad del trámite. Viene un inversor y pasa 8 o 10 meses para conseguir todos los papeles que le van pidiendo para poder concretar una inversión. Creo que si no encaramos la ventanilla única, que sí ahora, por suerte, ya está un poco poniéndose en marcha, y que sea algo más digital y transparente como el Estado está empezando a encaminar hacia ese lugar, creo que vamos por un buen camino. Ya que hablamos del factor tecnología, vuelvo al tema de la seguridad social a propósito de una pregunta que me hacían llegar y es, si vamos en ese tipo de reforma de la seguridad social, vamos a estar ampliando la gente disponible en el mercado de trabajo o por lo menos subiendo el marco de exigencias para poder pasar de activo a pasivo, pero en paralelo se está dando otra transformación y es la tecnología, de alguna forma, destruyendo o avanzando sobre determinados puestos de trabajo que son, además, los trabajos que en general también pueden estar realizando las personas de mayor edad. Ahí, desde las cámaras, ¿cómo entienden que hay que actuar para dar un marco de protección en ese sentido? Que, de lo contrario, podría también suponer un costo a la seguridad social, ¿no? Se habla, por ejemplo, del impuesto al robot. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Por dónde ven que se puede atender ese tema? No, mirá, hace unos meses, el año pasado, lanzó un libro Ignacio Munho sobre la revolución de los humanos y creo que está muy claro hacia dónde hay que ir. Nosotros tenemos que empezar a acostumbrarnos ya desde generaciones que están arrancando en la vida laboral a reorientar y reestructurarse hacia otros mercados. Acabó aquello que me dijo el doctor de Florencio Sánchez. Creo que el país tiene que reorientarse hacia otra actividad. Hay que reconvertirse, hay que reestructurarse. El gobierno viene trabajando en el FOP. Nosotros venimos trabajando... Lo que pasa es que esas generaciones son las que van a ser proporcionalmente cada vez menos... Y los cambios son más rápidos que las nuevas generaciones que se van formando, ¿no? Ese es el problema que hablábamos hoy de la velocidad de las cosas. Estas reformas tienen que haberse dado realmente fuertes. Hoy hablaba Ana del año 85, cuando Rama propuso algo, poco más que era un loco. Hoy no estamos dando cuenta de qué razón tenía Rama y por qué no le hicimos caso. Entonces esas cosas que nos cuesta darnos cuenta en el momento de los cambios que hay que hacer. Evidentemente que hay que reestructurarse. En otros países existe gente de tercera edad trabajando a alta edad. No te hablo de los 60, te hablo de los 70. En distintos lugares. Yo que vengo del palo de turismo, te digo que los guías turísticos generalmente en Europa son gente retirada y jubilada. Entonces hay que buscar el nicho que te da la oportunidad para los distintos sectores. Y en esta transición tecnológica, ¿cree que AGESIC está actuando correcto? Sí, a ver, AGESIC viene trabajando en el tema de la transformación a nivel Estado, en forma callada y como debe hacerse, pero lo viene haciendo. Lo importante es que estamos viendo una UTU con una mentalidad distinta, que estamos viendo una UTEC distinta, que estamos viendo una universidad que escucha y oye, y estamos viendo un sector empresarial que está proponiendo ideas y participando en la educación y la transformación. Por lo tanto, creo que la única manera es todos juntos y entendiendo de qué va. El sector sindical también está acompañando en ese sentido, en la digitalización de procesos, entienden. Conocemos la experiencia que tiene la FUEB a través de Richard, con lo que es la educación y los centros escolares. Por lo tanto, creo que cualquier uruguayo que piense con el corazón realmente sabe que tiene que ir para ese lado. Juan Martínez, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes y quedará luego Lidia para la que viene. Para la que viene. El African Look, la foto con el African Look. Se lo imagina a Juan Martínez con African Look y dijo que supo curtirlo. Bueno.